Al respecto, el Colegio Hondureño Economista, capítulo noroccidental, emitió su postura sobre las zonas de empleo y desarrollo económico mediante un comunicado en el cual solicita su derogación por considerarlas una agresión a la integridad territorial y un reconocimiento del fracaso rotundo de la institucionalidad pública, que a cambio de una dudosa promesa de generar empleo masivo está entregando al país. Los economistas destacan en el documento que la ley parte del principio que el desarrollo económico es un proceso importado, que vendrá por obra de una élite de inversionistas, desconociendo la importancia del impulso a la inversión nacional y expresaron su preocupación de las sedes, solo despierten el interés en capitalistas rapaces, dispuestos a responder a esquemas de hacer negocios para así extraer de forma rápida y abundante ganancias del país.